Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos con nuestra segunda y última entrevista del día. Hoy, pues con un personaje que yo creo que es curioso, si me lo permite usted, don Raúl Cancio. Muy buenas noches. Don Raúl Cancio es letrado del Tribunal Supremo, pero no está aquí en su calidad de letrado del Tribunal Supremo, sino porque además es novelista e historiador. Tiene más de 20 libros publicados, entre libros relacionados con el mundo del derecho, investigaciones históricas, novelas. Vamos, es usted de lo más prolífico. Y además hace todo eso, pues siendo académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia, participando en numerosísimos organismos internacionales y nacionales, además siendo usted profesor, docente en alguna universidad. Vamos a aprovechar el tiempo todo lo posible. Sí, deduzco que a usted no le gusta el fútbol, ¿o sí? Mucho. Ah, sí, le gusta. Y a pesar de eso, tiene tiempo para todo esto. Bueno, me tiene usted que pasar su programa de gestión del tiempo, porque hombre, yo también hago muchas cosas, pero es que no me gusta el fútbol y eso me da muchas horas. Eso me da mucho tiempo. Bueno, el motivo de traer a don Raúl es para hablar en concreto de dos de sus obras. La primera es una obra de carácter histórico, España y la guerra civil americana o la globalización del contrarrevolucionismo. Todos ustedes saben que España tuvo una participación destacada en la independencia americana. Una participación destacada en el sentido de ayudar a los Estados Unidos a independizarse de Inglaterra, que era el enemigo de España en ese momento. Lo que no tanta gente sabe es que España también tuvo una presencia en la guerra civil americana. En efecto, sí. Hay muchos paralelismos en la guerra civil, en la guerra de secesión. Ya sabe que en Estados Unidos le llaman American Civil War. Nosotros en Europa más la conocemos como guerra de secesión, pero hay muchos paralelismos con nuestra propia guerra. En el libro que comenta, se pone de manifiesto cómo precisamente desde la guerra de dependencia y toda la herencia cultural, social, colonial que hubo española desde finales del siglo XVIII, influyó de alguna manera en la participación española. No obstante, hay que subrayar y hay que enfatizar una premisa previa. La participación española no fue, como se ha dicho en ocasiones, en textos poco solventes, que hubo brigadas de carlistas en el ejército confederado, ni mucho menos. Lo que sí que hubo, y está registrado en el texto, está documentado, muchas unidades donde sí que participaron ciudadanos españoles que bien se habían exiliado, bien estaban ya allí viviendo, sobre todo en la zona del Golfo. Y luego, algunos personajes singulares españoles o de ascendencia española que intervinieron en uno y otro ejército. Mucha más cantidad en el ejército confederado, pues por razones tradicionales, históricas, que se desarrollan en el texto. ¿Cuántos españoles participaron en la guerra? Es muy difícil decirlo, pero por ejemplo, para que nos hagamos una idea, en el ejército de la Unión, en el ejército federal, aproximadamente participaron más de 650.000 extranjeros. ¿650.000 extranjeros? Entre polacos, ingleses, irlandeses, alemanes, muchísimos. En el ejército confederado, muchos menos, no llegaron a los 200.000, que es una cantidad notable, pero la participación española, pues a lo mejor no pasaría de 500 o 600 unidades. Luego hay también un factor cualitativo. Por ejemplo, en el ejército de los Estados Unidos, de la Unión, hay personajes extraordinariamente relevantes, como Luis Fenellosa. Luis Fenellosa fue un español que se encontraba en ese momento adscrito al 39º Regimiento de Infantería de Nueva York, los famosos Garibaldi-Warts, porque, insisto, el factor migratorio es esencial para entender tanto la configuración de los ejércitos como la propia historia de Estados Unidos. Y este Fenellosa participó en este regimiento, en el famoso asalto a Fort Warner, por ejemplo, Navarrete, que está contrastado, también que participó, intervino, en la batalla de Gettysburg, una famosa granja Trostel, que probablemente, aunque eso sí que es una conjetura, luchó contra otros españoles, porque había españoles adscritos a regimientos de Alabama y Florida que convergieron precisamente en esa zona del campo de batalla de Gettysburg-Rosa, que es muy posible que 50 o 60 años antes de nuestra guerra civil y en el marco de las guerras carlistas, si hubiera españoles enfrentándose paradójicamente en suelo americano. O sea, que en esa guerra de secesión hubo varios centenares de españoles que lucharon, la mayoría en el bando confederado, algunos también en el bando federal, unionista. ¿Por qué fueron allí? Bueno, para contextualizarlo hay que tener en cuenta tres elementos, que lo he comentado antes, el elemento migratorio es esencial. Durante todo el siglo XIX, ya a finales del siglo XVIII, pero en principio del XIX, hay unas corrientes migratorias que son las que configuran Estados Unidos, desde las trece colonias hasta el propio siglo XIX. En España también hay una serie de oleadas migratorias muy importantes. Primero a raíz de la guerra de la independencia, cuando después vuelve Fernando VII, muchos afrancesados salen de España, hay algunos que van en dirección a América del Sur, pero otros se quedan en la zona de Cuba, del Caribe, y en ese arco de golfo, que va desde Florida a Alabama, a Luisiana, hay una implantación española extraordinaria. En la ciudad de Nueva Orleans hay unas relaciones comerciales desde el final del siglo XVIII también muy importantes. Un segundo elemento que tenemos que tener en cuenta es también la situación política en España en aquellos años. Estamos hablando de la guerra de Secesión, 1861-1865. En España estaba lo que llamaban el periodo de la Unión Liberal con O'Donnell. Un periodo que por muchas cuestiones se caracteriza, pero una de ellas, sin duda, es por el neocolonismo de bajo perfil. Se intentaba un poco recuperar el prestigio español que había perdido en los siglos anteriores con pequeñas operaciones a nivel colonial, con Chinchina, Crimea, el desastre de México, la recuperación de Santo Domingo. Toda aquella cultura política generó que hubo muchos movimientos españoles a esa zona. De hecho, después del episodio de México, en el libro se cuenta, hay un viaje extraordinario y muy ilustrativo del general Prín, acompañado por el brigadero Lorenzo Milán del Bosch, que es recibido por Lincoln, por el secretario de Estado Seward, visita las zonas de combate en la península de Virginia, por lo tanto, una relación umbilical. ¿Prin estuvo con Lincoln? Absolutamente, en la Casa Blanca, en el despacho. Eso yo no lo sabía. Sí, 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 es una historia fantástica. Y luego, el último elemento es el elemento diplomático, que no podemos dejarlo de lado, es fundamental. España estaba muy atenta a lo que estaba pasando en Estados Unidos, en la guerra de la sección, porque él tenía unos intereses comerciales y políticos en toda esa zona del Caribe y en el sur de Estados Unidos muy importantes. Hay tres episodios esenciales en cuanto a la relación diplomática de España en la guerra, que son el tema comercial, antes lo he comentado, Nueva Orleans era una zona de importación y exportación de materias hacia Europa fundamentales, la actuación del general Butler, precisamente a Nueva Orleans, que atentó contra muchos intereses españoles, y luego el episodio de Arguelles, que es un episodio también fantástico, un teniente coronel con mando en la zona del Colón de Cuba, apresa un barco negrero que procedía de Estados Unidos y lo lleva a Cuba y lo que hace es revender a esos esclavos negros. Es detenido, es llevado a Nueva York y hay un problema diplomático porque no había extradición, entonces en ese momento hacia la provincia de Cuba y ahí hubo también una serie de tensiones sobre la posición de España con respecto a la guerra de secesión. ¿Hubo, digamos, un llamamiento ideológico a participar en la guerra de secesión? Igual que en nuestra guerra civil hubo unas brigadas internacionales que vinieron porque se hizo un llamamiento para luchar contra el fascismo en España, etc. ¿Hubo algún llamamiento para luchar contra los federales o contra los confederados específicos en España al que alguien respondiera? No, como llamamiento expreso no lo hubo. De hecho, hay un real decreto del 17 de junio de 1861 donde se prohíbe expresamente el alistamiento tanto en buques como en unidades. Se creó, se intentó o se pretendió una situación de absoluta neutralidad por parte del gobierno en ese momento español. Pero sí lo que había... ¿No adoptó postura en aquella guerra de secesión? No, de acuerdo con las cancillerías del resto de Europa, ellos adoptaron la postura del wait and see. Vamos a ver cómo se desarrolló la guerra. Muy parecido también a lo que ocurrió en la guerra del 36. Vamos a esperar cómo se desarrolla desde el punto de vista de las batallas y luego actuamos. De hecho, prácticamente hasta Gettysburg y hasta la proclamación de Abraham Lincoln no hay un posicionamiento a favor de Washington en contra de la postura de Richmond, en este caso del sudista. Pero lo que le iba a comentar es que, aunque no había un llamamiento, sí lo que existía es una especie de transversalidad en el contrarrevolucionismo del que hablaba el título. Prácticamente desde los vendeanos, si vemos en Europa del siglo XIX miguelistas portugueses, el virajantanio italiano, los revolucionarios alemanes, en México los cristeros, el carlismo español, hay una especie de confluencia que tiene una serie de elementos en común contra el pensamiento confederado en Estados Unidos. Legitimismo, religiosidad, etc. Tema económico fundamental, la revolución industrial frente al agrarismo, teoría del Estado, centralidad, jacobinismo frente a centrifugación. En Estados Unidos, la jurisprudencia del Tribunal Supremo más importante en esos años es precisamente cómo los Estados del Sur se rebelaban contra, por ejemplo, la instauración de un banco central norteamericano, que no estaba contemplado en la Constitución, pero decían los Estados. Es la interpretación federalista o literal del constitucionismo norteamericano. Pues ahí, bueno, hay un personaje en Europa que es Henri de Chateleno, que estuvo en todas, es decir, hay una especie como de internacional blanca contra el revolucionismo que luego estuvo en Francia, estuvo con los zuavos, estuvo con los Estados principios y estuvo en Estados Unidos con los Lafayette Ward. Por lo tanto, hay una primera globalización de este tipo de ideología que es que, a pesar de los 7.000 kilómetros de distancia entre América y Europa, se generó sin lugar a dudas. Y es dentro de esta corriente contrarrevolucionista donde se alistan la mayoría de los españoles que participan. O sea que sí había una componente ideológica, aunque no organizada y no, desde luego, de acuerdo con ninguna fuerza política concreta que hubiera en España. Eso es lo que he comentado al principio. El factor migratorio generó que después, en cada una de las guerras carlistas, muchos acudieran a la zona de Estados Unidos, zona de Alabama, zona de Luisiana, Movil, Florida, de ideología carlista y además también el elemento religioso. Porque se ha hablado mucho de la esclavitud como elemento nuclear de la guerra de Secesión. Es mucho más importante el elemento religioso. La Biblia, sin duda, en la guerra de Secesión, sin duda. Pero no por nada, sino porque, por ejemplo, el tema de la esclavitud, que en España ya se había dejado atrás desde hacía años, pero en el canal de Estados Unidos la esclavitud era justificada a través de la Biblia. Se utilizaban todo tipo de argumentos bíblicos para sostener la rectitud de ese tipo de comportamientos. Y qué más religioso que hay, Dios, Patria, Fueros, en Europa, que en Estados Unidos, la Biblia, los famosos círculos bíblicos de los estados de Tennessee, de Kentucky, esos eran elementos que además formaban parte de una manera de ser, de una tradición, que es paradigmática la película de los gobiernos de Seibo, cómo se refleja ese modo de vivir más despacio, más agrario, más rural, en frente a la revolución industrial limpia que representaban las grandes ciudades como Nueva York, como Chicago, como Boston. Bueno, pues ya ven ustedes qué pedazo de historia interesante, porque en este libro España y la guerra civil americana o la globalización del contrarrevolucionismo encuentran ustedes descrito tanto lo que era la situación en España en aquella época como lo que es esa especie de globalización del contrarrevolucionismo entre distintos países, como la participación de personas españolas en uno y otro bando de aquella guerra, que es un episodio pues bastante poco conocido y que como ven ustedes ha explorado don Raúl en profundidad. ¿Cómo se le ocurrió este tema? A mí siempre me ha llamado mucho la atención la guerra de Secesión, y específicamente los enfrentamientos civiles. son de una crueldad y especialmente devastadores y la guerra de Secesión es el principio de muchas cosas. Igual que nuestra guerra civil, por ejemplo, desde el punto de vista de las operaciones especiales, fue un caldo de cultivo extraordinario, el tema de la cirugía civil empezó a realizarse con los destrozos que la guerra de Secesión generó la utilización de determinadas técnicas en cirugía, amputaciones de suturas, fue en la guerra americana. Hay elementos tácticos, bueno, eso es muy interesante. Pero no solo escribe historia don Raúl Cancio, sino también novela. Escribe libros jurídicos y de vez en cuando pues alguna incursión en el mundo novelístico, pero con ambientación jurídica. Eran los mismos jueces con distintos collares. Donde hace usted un recorrido histórico muy curioso, con un episodio que me supongo que es inventado, que es la desaparición del collar. Bueno, es parcialmente inventado. Es decir, como bien dice Luis, es sobre la excusa de una desaparición de una de las joyas rituales que se utilizan en la Administración de Justicia, en este caso uno de los collares, contar un poco la historia de España a través de sus instituciones prácticamente desde Isabel II hasta nuestros días. Lo que es cierto, si bien yo sitúo esa desaparición en el famoso incendio del Tribunal Supremo en 1915, un incendio del edificio de las Salisas devastador, si es verdad que durante la Guerra Civil, mientras, igual que la Administración, el gobierno del Árbol Caballero, va de Madrid a Valencia y de Valencia a Barcelona para después el exilio, también la Administración de Justicia acompañó al gobierno y, entre ellos, el gran collar de la justicia. Y el gran collar de la justicia es pignorado en una casa de empeño francesa y desaparece durante años y es recuperado en los años 50 por las autoridades españolas. O sea, hay una desaparición, no tal y como la novelo yo o la ficción o en el texto, pero sí que hubo una desaparición del collar y apareció, insisto, pignorado en una localidad del sur de Francia, cerca de Perpiñán. Bueno, pues la novela, no les desvelo más de la trama, pero básicamente se basa en que, pues hombre, se produce una sustitución de un collar ceremonial. ¿Quién es el que lo lleva normalmente? Sí, en realidad hay dos collares. Está el gran collar de la justicia, que se puede identificar claramente porque tiene en medio un gran medallón con un ojo de la justicia, con los rayos. ¿Y que quién lo porta? Ese collar fue diseñado y fabricado por la platería Martínez, ya desaparecida, que era la platería real, para llevar el presidente del Tribunal Supremo. El presidente del Tribunal Supremo, en los actos solemnes, no hay acto más solemne que la apertura de tribunales, lleva ese collar. Y posteriormente, estamos hablando de 1844, en 1871, se crea un segundo collar, que es el que aparece en la portada, en la cubierta del libro, y es el que llama el collar del ministro. Es un collar que lleva las veneras de las órdenes militares españolas, también lleva la simbología de la justicia, y eso es un collar que ha, desde mi punto de vista, generado alguna confusión protocolaria, porque si bien en el acto de apertura, cuando es presidido por su majestad el rey, tradicionalmente, el gran collar de la justicia es el que lleva el rey, porque en España, como dice la Constitución, la justicia se administra... En nombre del rey. Eso es. ¿Quién mejor que él para llevar el collar, la máxima condecoración ritual? Es que estas cuestiones de protocolo son apasionantes. Impasionantes, además es que... Bueno, pues sin embargo, en el año 2012 hubo una entrega también protocolaria por parte del ministro entonces, Rudy Gallardón, a la casa, al Tribunal Supremo, y se entregó el gran collar de la justicia que se conservaba en el ministro de Justicia en la calle San Bernardo. Pero yo creo que hubo un error, y se le denominó el gran collar de la justicia, al que es el collar del ministro. Y desde entonces, el rey porta un collar que, desde mi punto de vista, protocolariamente es inadecuado. Es corroneo. Es inadecuado, porque ese collar, o bien, ya saben que en el acto de apertura, asiste el jefe de Estado, el rey, el presidente del Tribunal Supremo, ministro de Justicia y fiscal general del Estado. Cada uno podría llevar su collar, porque luego hay una tercera cadena, una tercera alhaja, que es la gran cruz de San Ramón y de Peñafor, que es la que suele llevar el fiscal general del Estado. Por tanto, cada uno podría identificarse adecuadamente, y bueno, yo ya lo he dicho y lo he escrito, espero que adopten la rectificación correspondiente. Un momento, esto es importante. Esto es una novela con trama ficticia, pero con un mensaje real y serio. Sin duda, sí, sí, sí. Que aquí hay algún error protocolario que hay que corregir. Y los responsables lo saben, además. Bueno, pues a ver, esos responsables y todos ustedes quedan invitados a leer, eran los mismos jueces con distintos collares, que es un libro triple, en realidad, porque tiene su trasfondo histórico, haciendo un repaso somero de la historia española, tiene también su trama novelesca, con un collar que es escamoteado, y luego tiene, caramba, es un escrito protesta, es un escrito denuncia, que hay errores protocolarios que se podrían corregir fácilmente, oigan, señores de la justicia. Pues don Raúl Cancio, apasionante la charla con usted. Recordamos brevemente a los espectadores los dos libros que hemos comentado, pero vamos, si entran ustedes en internet y ponen Raúl Cancio Fernández, encuentran, pues los más de 20 que ha escrito usted, bueno, uno de ellos, España y la guerra civil americana, o la globalización del contrarrevolucionismo. Y el otro, eran los mismos jueces con distintos collares. Y antes de acabar el programa, pues permítanme ustedes que haga una mención publicitaria. Vamos a ver, ¿quieren ustedes un lugar mágico? Pues el Hotel Las Dunas es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. Está en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Desconecte del estrés y la monotonía del día a día y disfrute de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar. Y todo ello sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre el Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pues, don Raúl Cancio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Apasionante la conversación con usted. Muchísimas gracias a ustedes, queridos espectadores. Esperamos que hayan disfrutado de una edición más de Con España a Vueltas. Y les esperemos la semana que viene, el próximo domingo. Cuídense y disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!